Vean la esponjosidad de este pastel delicioso, miren hicimos estos dos bizcochos super suavecitos que me habían encargado mucho mucho de que Dani y que quiera un pastel que sea de mantequilla y que esté super suave, pues que creen se los prometimos, así que si quieres ver la receta y seguir también viendo los videos de nuestro canal, recuerda suscribirte y darle a la campanita porque cada semana subimos videos, o sea cada jueves por aquí te veo, y de verdad que vean esta deliciosura, vean esta suavidad, me encanta, vean, vean, vean como vuelve a esponjar Pues vamos a empezar con esta receta y si se fijan la tengo dividida en tres partes y esto es porque tienen por qué, así que miren, acérquense para acá, les voy a explicar Bueno, primero que nada los secos, que yo siempre les digo que es muy importante como que antes que nada mezclar estos dos productos, van a ser dos cucharitas de poro para hornear con 250 gramos de harina, esta es harina, recuerden que para pastelería o repostería que viene con un nivel de gluten mucho más bajo y eso hace que esté como muy suavecita nuestra harina Por otra parte tengo dos ingredientes que son básicos en la pastelería, yo voy a tener lo que son 200 gramos de azúcar refinada, la azúcar blanca y voy a tener 6 huevos Si tú consigues el huevo grande, así como que de buen tamaño, pues pueden ser 5 huevos grandes Aquí en este caso como están mezcladitos, yo voy a poner 6 huevos Y la tercera parte que son mis líquidos, en esta vez los líquidos los voy a juntar porque como que es un tip de esas como recetas de antaño, de antes que las buscaste en el libro empolvado, pues la verdad es que sí son tips que sirven Y yo voy a tener 100 mililitros de aceite, voy a tener 100 gramos de mantequilla Y aparte media taza de leche que son 125 mililitros Y por supuesto mi cucharada de vainilla que la vainilla ya saben que es el secreto especial y de preferencia acuérdense que sea extracto de vainilla que eso es muy muy importante Entonces lo tengo dividido si se fijan en estas tres partes y eso va a facilitar mucho a la hora del trabajo Así que vamos a empezar echándole muchos huevos y el azúcar Y primero que nada vamos a checar los huevos uno a uno Y llegó el momento de hacer el brazo pastelero y vamos a empezar a batir Y bienvengan para acá Ahora sí, después de unos tres minutitos de estar batiendo, cinco bien, ya queda así bien espumosita, bien bonito Pues vamos a agregar nuestra azúcar refinada en dos tantos Entonces primero voy a agregar así como el primer tanto y después el otro tanto Entonces vamos a hacerlo primero a una velocidad tan alta porque obviamente nos sale todo volando Entonces vámonos Y vamos a poner el último tanto, o sea fueron dos Esta es la segunda parte de nuestra azúcar refinada Igual la de una manera, primero la velocidad baja y luego alta para que se integre todo Y vean que hermoso ya quedó, queda así como espumita, súper bonito En ese punto ya está perfecto Fíjense porque aquí estamos haciendo dos métodos, o sea es como un método de esponja Y aparte ahorita vamos a hacer el otro método que va a ir así como que poco a poco la harina Y un método líquido que se va a integrar Entonces vamos a llevar varios métodos en la pastelería Ya tenemos este y está perfecto Y pues vamos a la parte de agregar los secos Y para esto con ayuda de un cernidor y con nuestra harina vamos a irla integrando Así que caiga en forma de lluvia como esto Y lo vamos a ir haciendo de forma envolvente como esto Y vean como va cambiando la consistencia De hecho chequense el frutito que hace así como de Ese sonido como espuma, no sé Ay me encanta porque ya te está diciendo que el pan va a estar muy esponjoso Así que ya lo último de nuestra harina ahora sí Vamos a dejar que caiga Acuérdense que esta parte hay que tener paciencia Pero pues bueno no pasa nada Con tal de que salga nuestro pastel bonito Pues va a hacer que todo luzca Así que miren de poquito en poquito Ya nada nos falta este tanto Y ya terminamos Ya quedó, si se fijan pues sigue así reventando mucha burbuja Este no es como súper mezclarlo No vamos a dejarlo ahí Y pues vamos a la parte de los líquidos Y para esto es muy importante hacer otro bowl Y vamos a poner ahora sí 100 gramos de mantequilla Junto con 100 mililitros de aceite Entonces digo que estas recetas son las recetas como de toda la vida Si se fijan yo agrego junto el aceite con la mantequilla Para que se combinen Vamos a poner también aquí lo que va a ser pues nuestra leche Que dijimos que era media taza o 125 mililitros Que vamos a mezclar Y por supuesto nuestra esencia de vainilla Que debe de ser de muy buena calidad Así que es extra La terminamos Y ahora sí vamos a agregarlo Tenemos dos maneras de integrarlo Que es como que poco a poco Lo vamos a ir haciendo O puedes agregar un tanto la mezcla también a este Para que pues no quede como tan pesado Pero bueno yo aquí lo voy a hacer directo con la espatulita Lo vamos a hacer así también con la forma envolvente Lo voy a ir agregando poco a poco Y ponemos así el último tanto O sea recuerden que esto es paciencia, paciencia, paciencia Aquí vamos a ponerle Hasta que se integre toda, toda la mezcla ¿Saben? Y chéquense ahora sí ya integramos Vean ya queda una mezcla obviamente más líquida Porque ya integramos nuestra grasa Y van a decirle que Dani pero porque como que mantequilla Y porque aceite, porque esas dos grasas Bueno porque a mí se me hace siempre que el aceite como que tiende a guardar más humedad Y por eso hacemos una combinación de un tanto por un tanto Y la mantequilla obviamente pues me da sabor Y me da más textura en mi pan Entonces las dos si son necesarias Ya está esto y pues vamos a dividir en moldes Y voy a poner ya saben engrasaditos con desmoldante Mis dos moldes del 16 Que es la medida que siempre uso Así que pues vamos a vaciarlo Ya están nuestros dos moldes Y ahora sí nos los vamos a llevar a hornear a 180 grados Y normalmente me tardo con estos como unos 30-35 minutos Así que vamos a llevárnoslos a hornear Y bueno pues ya salieron nuestros pastelitos Y los voy a poner en mis bailarinas Porque saben que me encantan Entonces pues ya tengo aquí horneado Ay oigan todavía están tibiecitos Pero pues yo no me aguanto No me aguanto esto Vean vamos a ver ahorita aquí Ay que bonita Ya le quite Oigan no le quite pero se quitó solito Por lo mismo el aceite como que suelta su grasita Pero vean o sea si está grasosito Entonces A ver espera ven 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 Pero eso hace que vaya a estar húmedito Entonces súper rico Vean vamos a ponerlo aquí Pero aparte vean Vean lo esponjadito Vean lo esponjadito Súper bonito Y vean la suavidad del panecito O sea está bien bien suavecito Está bien rico A pesar de que todavía pues es de mantequilla y todo Y les digo que la grasita que me encanta Porque así te puedes omitir pues el El poner como una humedad adicional Sobre todo siempre recomiendo que lo enfríen bien No sé aquí porque ya queremos probarlo Pero vean aquí su panecito Vean que bonita la rebanada Pues vean lo subido del pane Ay me encanta como se ve Bueno pues muchas gracias a todos los que nos comparten sus fotos Y las cosas que están haciendo De verdad que un súper like para ustedes Y un aplausote Porque nos da muchísimo gusto Y si quieren que por ahí sigamos compartiendo lo que hacen Recuerden por ahí etiquetarme en las redes sociales Como yo Daniel San O como Decorando Pasteles Que vamos a estar muy al pendiente Y también recuerden que tenemos el TikTok Donde pueden ver muchísimos tips que subimos diariamente Y recetas Por cierto muy ricas Que nos encuentran como Decorando Pasteles Y pues bueno chicos Digo un momento En el que más me sacrifico Que es probarlo Vamos a probarlo Y recuerden suscribirse al canal Decorando Pasteles Que cada semana subimos videos Ya llegó el momento Muy delicioso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video